¡Hola! Bienvenidos a mi cocina. En este capítulo de Cali Chef, estoy con mi amiga Lali. Lali Pasteles, porque así la conoce todo el mundo como Lali Pasteles, nos va a enseñar a hacer... ¿Qué nos vas a enseñar a hacer, Lali? Una masa sable, es una masa quebrada, que es una masa crocante y sirve tanto para hacer tarta y cookies y quedan muy ricas. O sea, entonces como que cuando dices crocante es como que... y entonces caen así migajitas. Que quedan miguitas y es crunchy, no es esponjosa. ¿Y es difícil de hacer? No, para nada, es súper fácil. A ver, ¿tipo qué tan fácil? Es muy fácil, les voy a enseñar. Vamos a necesitar mantequilla, azúcar impalpable. Ese es al azúcar glas, para todos aquellos que nos están viendo fuera de Argentina. Sí, vamos a necesitar harina, maicena, harina de almendra, ralladura de limón porque perfuma delicioso, y un chorrito de vainilla y sal, un huevo y nada más. Y ya. Y la harina de almendra, si no la pudieran encontrar, la pueden reemplazar o si es como parte... Sí, yo de hecho la hago yo en casa. ¿Y cómo? Yo compro las almendras, así como están, y la proceso en la licuadora hasta que queda finita. Así. No hace falta que quede súper, súper, súper finita. Así queda perfecta. O sea, nos acabas de enseñar algo así, nos volaron la cabeza porque en lugar de ir y comprar una harina de almendras carísima, compras tu almendra. Que también es carísima, las almendras son carísimas. Pero entonces ya con la licuadora ya no le echas ni agua ni sal. Nada. Nada, nada. Y así queda el polvito. Y esto lo que le hace, le da como, queda más rústica, más crocante, le da más estructura a la masa para cuando lo tengamos que cortar o formar en un... En una forma. O sea, darle como, ok. Entonces, ¿cómo, qué echamos primero? Vamos a... Instruyenos. Yo soy tu asistente, soy tu pinche de cocina. El primer paso, vamos a tener 200 gramos de mantequilla pomada o a temperatura ambiente. No tiene que estar completamente derretida ni estar fría porque si no se nos va a hacer muy difícil hacer... Manipularla. Manipularla y ponerla... Temperatura ambiente en el Caribe cuando es verano está completamente derretida. Es así. Entonces, temperatura ambiente si viviéramos en un lugar ambiente ideal. O como está ahora el clima que está rico. Exacto, como está rico. Ok. Después... Sí, le vamos a echar azúcar impalpable. Azúcar glass. La vamos a cernir antes porque no queremos que queden grumos. ¿Cuánto era de azúcar glass? De azúcar glass vamos a necesitar 130 gramos. Ok. Yo te voy a ir preguntando para que ustedes puedan ir anotando todo esto. Y lo que vamos a hacer ahora es mezclar bien y que quede una cremita. A ver, yo soy tu pinche de cocina. Tú me puedes ir ayudando. Cali pinche. Pinche Cali. Con esto nos ayuda. Ah, ok. Este no. Esto, si tuvieran un procesador, ¿lo pueden hacer en procesador? En una batidora porque en la procesadora es diferente. Como lo que nosotros no queremos es que la harina se aglutine porque no queremos esponjosidad. Ah, ok. Entonces por eso es muy importante seguir la técnica de la masa quebrada. Ok. Y a esto le vamos a poner un huevo. Ese huevo tiene que estar a temperatura ambiente, frío. A temperatura ambiente. Ok. Échanlo aquí, donde quieran. Bueno. A temperatura ambiente. Siempre que se hace cosas en repostería es mejor tener todo pesado, todo tamizado y a temperatura ambiente. O sea, la repostería es muy diferente que la comida en frío. Digo, que la comida caliente es salada. En ese aspecto, que es como más. Ayer vi un meme que decía que en la comida, sobre todo en la cocina mexicana, cuando te dicen ¿y cuánta sal lleva? ¿y cuánto no sé qué? Como que es así hasta que tus ancestros te dicen ¡ya! Ya. Porque tú le vas como echando pizcas y de repente como que te llega esta inspiración divina y dices, es suficiente. Acá estuvo. Fue suficiente. Sí, porque la comida salada es como un tema de sazón y como uno lo va uno probando. Pero la repostería no. Pero la repostería es exacta. Ok. Entonces le recomiendo siempre tener una balanza o los vasos medidores. Medidores. O haber anotado bien la receta. Y seguir los pasos de la cocina. Porque por ejemplo, un bizcochuelo también lleva harina, azúcar, huevo y mantequilla. Ajá. Pero puestos de otra forma. De otra manera. Y queda esponjoso. O sea, te altera completamente el resultado. Ajá. Completamente. Y entonces con el huevo como que se hizo más... Con el huevo. Como... A ver, vean la textura. Está como más... Se ve como un poco más esponjoso. Esponjoso y bien crema. Esto se llama crema. Ok. En Argentina. Aquí no sabemos. Acá no sabemos. Ahora le vamos a poner una pizquita de sal. Ajá. Yo le di una sal gruesísima. Sí, pero... No pasa nada. Está bonita, rosadita. Lo que hace la sal es potenciar los sabores, potenciar el azúcar. Queda muy rico. A mí me encanta perfumarlo con limón amarillo. Ok. Rayadura fue nada más la parte de... Rayadura. ¿Qué es? ¿Como un limón? Es un limón. Ok. Rayar todo un limón. Ok. En caso de no conseguir limón amarillo se puede... El verde, pero el verde sí hay que tener mucho cuidado de que no se vaya a la parte blanca. Ah, porque si no como se amarga, ¿no? Es más amarga del limón verde. Ok. Entonces le vamos a agregar la rayadura. Uy. Y un chorrito de vainilla. ¿Cuánto calculas que era? ¿Como media cucharadita? Una cucharadita. Una cucharadita. Decía mi tía que siempre en las recetas que llevaban vainilla, había que doblar la cantidad de vainilla para que supiera rico. ¿Estás de acuerdo o no la lipaste? Yo la vainilla es una de las cosas que lo pongo a ojo como en la cocina salada. Ah. Porque sí, es como huela o... Ajá. Probar un poquito. Hasta que tus ancestros te digan que ya. Mis ancestros miran, mi abuelita miran ya basta. Exacto. Ok. ¿Qué sigue? Me encanta que eres como súper limpia en la cocina. Hay gente que somos un poco más desastrosas. A mí se me cae todo al piso, por ejemplo. Y ahí queda. Y si ahí queda se va poniendo pegajoso en lo que me muero. Todo pegajoso. y ahora le vamos a poner el polvo de almendras o harina de almendra oye, por cierto, ya puse a calentar el horno, esto lo deben saber, porque en lo que estamos fingiendo que estamos haciendo un programa de televisión super pro, hay cosas que necesitamos decirles y casi siempre como que antes de empezar a cocinar se precalienta el horno en este caso igual la masa nos permite esperar un poquito ahora porque nosotros ya tenemos masa fría para empezar a hacer las cookies y así pero esta masa en particular necesita una hora de descanso y puede estar guardada en el refri hasta 5 días, así? ok, o sea la puedes hacer antes de tener visitas ajá ok, luego y la puedes tener guardada 5 días, justo luego vamos a poner la maicena 280 g de harina y 40 g de maicena ok también lo vamos a servir esto no lo voy a servir a ver, déjame hacer algo ok yo te sostengo aquí ok vieron como contribuyo a los secos los vamos a ir agregando en dos tandas los vamos a poner la mitad ¿le estoy haciendo bien? sí ok, no me corre muy bien no puedes trabajar ok, muy bien eso va a ser su calipinche de cocina ¿por qué es en dos tandas? ¿para que no se engrumen? para ir viendo que la estemos poniendo se acomode bien se hidrate bien la mantequilla y la harina ok y que no estemos poniendo de más porque no nos podemos pasar de harina porque si te pasas de harina ¿qué pasa? te queda muy dura la masa y es difícil volver atrás claro esta es más vale una masa que queda mega pegajosa entonces luego hay que ponerla en el refri no necesita mucho amasado porque si lo amasamos vamos a generar gluten ok y es lo que no queremos ¿por qué? porque es una masa que queremos que quede crujiente y no esponjosa y el gluten es lo que genera la esponjosidad y para toda la gente que no come gluten y que trae toda esta o sea claramente esta masa no es para ustedes si no comen gluten porque tiene harina pero se podría hay variaciones existen pienso que podemos en vez de usar harina de trigo probar con una o con otra harina de coco o harina de avena pero la de trigo tiene una ¿no? o sea si no te urge reemplazarla no la reemplaces sí pero se puede probar voy para acá me siente súper útil no me quites mi chamba sí esto se puede con otras harinas porque como no estamos buscando esponjosidad podemos suplirlas por otra harina de hecho la maicena es una de las cosas que también se usa que es pecula de maíz que es para la gente que no quiere comer gluten se usa mucho la maíz este es un buen momento para decirles que seguir a la cuenta de Lali que es arroba Lali Pasteles es buena idea porque van a ver muchas cosas bien delis para que se inspiren pero yo les recomiendo más que pidan porque luego yo me inspiro y como que digo ya voy a hacer ese pastel obviamente no me sale y entonces mejor lo pido y me lo hace claro a la gente que vive en el Caribe el pastel que le guste decorado muy cookies muy elegante en el caso que fueras viendo en la primera mitad que como que ya tenía una textura más sequita no se lo hubieras echado completa la harina no o sea es como eran como 200 ¿cuántos? 280 280 280 el total de un tipo total sugerido sí vamos a usar la mano a ver que se queda pegado pero esa es una textura que sí queremos es una textura que queremos ok no queremos que quede seco ok entonces voy a terminar de unir sin aglutinar de más sin amasar tanto y esto ¿qué va a hacer? o sea ¿qué vamos a hacer con esta masa? con esta masa hoy ahorita no sé si queda el agua pero así es es la vida real de la cocinera siempre que se va a cocinar obviamente tienes las manos súper limpias súper limpias el pelo recogido porque no queremos ningún pelo si están que los niños nos están ayudando que también tengan súper limpias las manos es planoso hacer esto con niños sí me parece que es súper porque ahora cuando vamos a hacer las cookies que te permite crear un poquito y con los cortantes a los chiquitos les encanta cortar las galletas y hacerles formas claro entonces esto entre papel este es papel ¿qué? papel encerado o papel manteca esto es lo que buscamos en la masa no que esté ni seca ni muy mojada o sea se me pega pero muy poquito ok lo vamos a dividir en dos acá aproximadamente con esta receta vamos a tener 700 gramos de masa eres súper pro de que 700 gramos o sea cuántas galletas son no te cuentan y tenemos como unas 20 galletas en la mitad y el otro lo vamos a usar para hacer una tarta entonces lo vamos a dividir y se ve menos se ve poquita lo vamos a dividir en dos ¿qué hago? ¿qué hago Lali? ¿qué hago? acá vamos a separar otro ok este va encima y este va a ir encima y les voy a mostrar que lo vamos a amasar para que no se nos pegue todo y es importante entonces enfriarlo como que si te saltas ese paso es muy importante refrigerarlas una hora para que la mantequilla se ponga dura la mantequilla se ponga dura los secos se hidraten bien se hidraten bien la harina la maicena y acá con el palo ya las estiramos ¿las tienes ya que estirar como al ancho de lo que lo vas a usar? no no pero está bueno porque ya te ahorras un paso ok como ahora está fácil de manejar y se va a enfriar más rápido bueno entonces esta la vamos a usar para nuestra tarta la vamos a poner en el refri ok claro que sí y esta la vamos a usar para las galletas las galletas pueden ser acá nos deja a nuestra imaginación a nuestra creatividad yo traje chispitas de chocolate que Kalina ya se comió la mitad a Kalina le gustaron y también acá almendras lo que hice lo mismo que con el polvo pero menos tiempo entonces quedó quedaron granulitos igual que con el polvo para hornear compré las almendras las puse en la licuadora pero solo le di dos golpecitos entonces me quedó un poquito de polvo con chunks así me quedaría a mí mi harina de almendras porque soy impaciente como que ya ya quedó ya entonces acá vamos antes de llevarlo al refri las voy a separar en dos y a una le voy a agregar chispitas de chocolate eso también estoy sospechando que lo estás haciendo al tanteo también sí a ojo las chispitas y todo le pueden agregar coco le pueden agregar arándanos secos o sea la parte de la receta en sí sí tiene que ser muy puntual y muy medida pero la parte de la creatividad la creatividad la pueden dejar volar la creatividad no tiene reglas ajá no tiene techo no tiene techo y también acá le ponemos todas las almendritas lo que a ustedes les guste pueden poner chispitas de chocolate blanco chispitas de colores ahora que viene la navidad pueden poner chispitas verdes rojas entonces a los niños les va a divertir más todavía esto que vemos acá todos los puntitos son es el polvo de almendra se ve como hasta un poco engañoso como que podría ser una masa integral ajá ¿no? o sea la gente que no sabe diría son muy saludables y nosotros no hay un tipo no la verdad otras veces también le he puesto harina de almendras y también pedacitos de nueces triturados así como mmm le queda muy lindo porque queda bien crunchy y le da como queda rústico no queda tan fino si quisieran hacer esta masa y que quede lisa que quede bien amarillita ajá vamos a no vamos a poner polvo de almendras ok para que y entonces le tienes que poner más polvo blanco le pones un poquito más de harina ok sí ok y entonces esto al refri al refri también una hora ok claro que sí chef Lali muchas gracias entonces ya tenemos la masa ya sabemos que puede ser lisa o que puede tener polvo de almendras esta versión la estamos haciendo para unas cookies porque Lali no quiere decir galletas pero lo dice súper cute entonces yo la voy a obligar a que diga galletas y entonces esta ya es enfriada porque nosotros somos un equipo muy profesional que prevé todos estos detalles entonces esta ya fue enfriada y aplanada y las dos ya tienen dos horas de descanso entonces ahora y además si lo enfriamos bien es mucho más fácil cortar cortar ok ponerlo acá no se nos dé forma más fría ponemos la masa al horno mejor es porque va a mantener la forma de la mantequilla y la masa ese es el secreto ajá entonces vamos a ir cortando ok ¿qué hago? ponme a hacer algo ¿quieres cortar esta con? yo corto uno y tú corta el otro las campanitas ok yo soy campanita campanitas navideñas ok vamos a darle me tiene con mucha emoción comer galletas no me salgo de tu no de como tú quieras ajá a los niños esta parte les encanta entonces se los súper recomiendo que lo hagan en familia esto tiene como que no me veas que no me veas estoy arreglando el campanario ¿todo bien con tus círculos? todo bien que bueno esto que bueno está duro ahora pero si lo dejamos un ratito más se vuelve a ablandar lo amasamos de nuevo lo estiramos y cortamos lo que sigue ok o sea como para no desperdiciar nada y ya cuando nos queda una bolita chiquitita lo hacemos con la mano y lo ponemos también pero entonces se vuelve un proceso como de 72 horas Dali y lleva su tiempo no les voy a mentir lleva su tiempo sí y también hay que lavar que eso es más tiempo que laven los niños sí ok estoy tratando de ser lo más lógica del mundo para aprovechar con nuestros espacios exacto no creas que estoy haciéndolo hacia el aventón muy bien con mal quedada pero por ejemplo esto ahora lo dejamos un ratito afuera para que se y luego volvemos a hacer el mismo proceso lo volvemos a amasar y lo ponemos ok va a ir al horno uno en 170 grados unos 12 minutitos vamos a ir viendo cuando ya tenga color doradito en los bordes ya está es que esas están perfectas yo digo que hay que hacer una receta mucho más grande sí para tener 72 galletas no igual esta masa como yo ya las probé en casa hay más más ah ok o sea nos hiciste chafa nos robaste la mitad de la masa se robé una la mitad porque acá no habían 300 gramos ya habría habido 200 gramos ok ok está bien y entonces ahora se esperan 12 13 14 minutos después es variable dependiendo de tu horno es que no todos los hornos tienen la misma temperatura no hay que confiar por eso es mejor hirviendo vamos a ir valiendo también y vas a sentir que eso está cuando se te perfume la casa sí que todos digan que rico que huele y también ver que en los contornos ya tengo un color doradito a ver presúmenos ya están nuestras galletas producción ya están las galletas que nos enseñen sí yo digo que ya están las galletas están perfectas ok entonces sobre todo estas de campanita perfectas son las más lindas son las más lindas el papel encerado se despega súper rápido nos quemamos los deditos yo me acuerdo que no existía el papel encerado en los viejos tiempos en mi vida por lo menos y entonces teníamos que enmantequillar y poner harina también se puede no pasó nada yo prefiero así pues mucho más fácil y queda bien ahora las vamos a dejar enfriar y a disfrutar ¿cómo? o sea no me la puedo comer de una vez no todavía no te vas a quemar está bien entonces ahora esperamos siete minutos que se enfríen entonces estas son las galletas yo creo más fáciles de la historia ¿o no? un poquito y están como elegantes fáciles no necesitas ni tantos ingredientes ni tanto equipo porque a veces como que sacan sus batidoras super acá y unos cakes ¿no? o sea y todo termina siendo como tan fancy que no lo haces termina siendo un poco complicado hasta lo creemos que es complicado en realidad no lo es no está complicado esto se puede decorar también con glacer real el glacer real se hace con azúcar glas y con clara y luego le podemos poner colorantes y en una manga les hacemos dibujitos a los chicos les encanta eso o ponerles cacao cernido o lo que sea azúcar glas sí me gusta esto de que para la imaginación no hay techo no entonces gracias Lali Pasteles por enseñarnos a hacer esta receta de cookies tan cookies buen provecho y nos vemos en otro video y nos vemos